¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a otra edición más de lo que tiene que ver con la materia deportiva aquí a través de Telenoticias y Telecables Frías de inmediato. Nos vamos a ir a compartir lo que sucedió el día domingo, que a pesar de las inclemencias del tiempo el Mountain Bike Provincial y también edad temprana para el Club Biker Frías no se suspendió porque el Mountain Bike en cualquier condiciones climáticas se coge lo mismo. Allí como lo habíamos anticipado desde el Club Hípico Frías, el lugar de largada y llegada donde estaba el Super Prime y donde también se llegó la gente de las distintas ciudades de la provincia de Santiago del Estero a las 10 y 30 de la mañana comenzó a disputarse la primera manga en la cual los competidores de las categorías mayores estuvieron dando el puntapié inicial para lo que fue esta tercera fecha del Rural Bike del Santiago del Estero Mountain Bike Club para el Provincial organizado por el Santiago del Estero Mountain Bike Club y el Club Biker Frías y el auspicio incondicional de la Municipalidad de la Ciudad de la Amistad en el circuito del Club Hípico Frías allí en esta primera manga con algo de llovizna pero donde todavía en la mayor parte del circuito podía transitarse y hablando del circuito el agradecimiento para la familia Villa Corta y también para la familia Monti, allí al amigo Peli Monti que gentilmente y desinteresadamente facilitaron sus campos para poder transitar con el circuito de las categorías mayores realmente el agradecimiento y la predisposición de estas familias para el Mountain Bike Provincial y para el Club Biker Frías también el agradecimiento también para la Municipalidad de la Ciudad de Frías que estuvo auspiciando y como lo hace en forma incondicional con el Club Biker Frías y el Santiago del Estero Mountain Bike Club en la primera manga realmente las chicas de Frías en el caso de Ana Felice, Flavia Andrada y Débora Quiroga que por primera vez competían en el Campeonato Provincial también por supuesto era la primera participación en una competencia de esta índole demostraron que están a la altura de las mejores de la provincia y también en esta primera manga tenemos que hablar de la categoría principiante donde la destacada actuación en principiantes decías de Agustín Patires Ignacio Fernández y Agustín Reynoso también en la categoría menores donde Francisco Abad y Luciano Leguizamón brindaron una carrera extraordinaria en Sub-23 con Mauro Vega en la categoría promocionales con Jorge Abad, Carlos Coronel en Master C Jorge Rodríguez, Diego Almirón, Raúl Estopa también en Master B estuvieron compitiendo también la participación de Matías Alvarracín Suárez más conocido como el Negro Matías y también la participación de Julio César Lescano en Master C Master C Padre allí este Padre sí porque también Julio Lescano Hijo estuvo compitiendo en la categoría Elite en Master A la participación de Claudio Jerez y por supuesto como nos tiene acostumbrado también en Master B Daniel Ceja quien se hizo acreedor al primer puesto en forma brillante en el Master B de las categorías provinciales en la segunda manga estuvieron corriendo ya en la última parte con una intensa lluvia los chicos de la ciudad de Frías con la participación también de los chicos de la provincia allí en esta tercera fecha del Club Biker Frías para edad temprana que finalizará el 28 de junio en el Parque Municipal le vamos adelantando a todos los niños de Frías, varones y mujeres entonces el 28 de junio se va a correr la última carrera de esta primera de este primer campeonato es la apertura del Club Biker Frías 28 de junio entonces edad temprana la última fecha en el Parque Municipal Ex Ademov y decía la segunda manga se disputó allí en el la parte interna del Club Hípico Frías porque allí corrían los niños varones y mujeres a partir de los 3 años y hasta los 14 años en la primera categoría 2011 Ramón Busto fue primero segundo Joaquín Cardoso y tercero Tiago Argañaraz Karina Busto se llevó en damas el triunfo seguida de Candela Quiroga en la categoría 2010 primero fue Santiago Néder de la capital santiagueña segundo José González y tercero Diego Padilla de la ciudad de Frías también el primer puesto en damas fue para Dañana Quiroga pasamos a la categoría 2008 el triunfo fue para Fabricio Fraguela seguido de Gonzalo Maximiliano Yoka y Mario Pérez de la ciudad de Frías la dama ganadora en la categoría 2009 fue Priscila Almirón en la categoría 2007 Santino Defis se llevó el triunfo seguido de Ignacio Montenegro Matías Leguizamón en el tercer puesto Nail Alzad de Santiago del Estero Capital también se llevó el cuarto puesto y Santiago Pérez de Frías el quinto puesto en damas en la categoría 2007 la ganadora fue Valentina Bustos en la categoría 2007 varones también Benjamín Sánchez tuvo una excelente participación también vamos a comentarles lo que sucedió en la categoría 2005 2006 en una carrera realmente muy diputada el santigueño Agustín Fraguela se llevó el primer puesto seguido de Ignacio Fernández tercero Santiago Cejas cuarto Daniel Ávila quinto Tomás Guamán y sexto Fortunato Raed en la categoría 2005 2006 también allí el primer puesto fue para Adrián Coronel el segundo puesto para Carolina Oliva tercero Milagros Morales Adriana Coronel perdón en la categoría dama fue la primera segundo puesto para Carolina Oliva el tercer puesto para Milagros Morales cuarto Laura Lantera de Santiago del Estero Nayara Sate también de Santiago del Estero el quinto puesto sexto para Luciana Quiroz y el séptimo puesto para Rosita Morales en la categoría 2003-2004 Ezequiel Sánchez una brillante carrera se llevó el primer puesto seguido de Samir Nader y también en la categoría damas Morán Godoy se llevó el primer puesto y Daniela Coronel el segundo en la categoría 2001-2002 el triunfo fue para Luciana Pérez y en la categoría 99-2000 el primer puesto fue para Nahuel Gómez y Leandro Ramírez el segundo puesto en la tercera manga las categorías Elite Sub-23 Master A Master B Master C y Master D realmente brindaron un espectáculo extraordinario con la presencia de las autoridades de la municipalidad de la ciudad de Frías en la entrega de premios y en las imágenes que nos acompaña vemos también en las condiciones que llegaban los competidores que a pesar de las malas condiciones climáticas brindaron en cuanto a calidad y cantidad de competidores de la provincia un extraordinario espectáculo la sorpresa de la gran cantidad de gente que se llegó a pesar de la lluvia allí a las instalaciones del Club Hípico Frías y por supuesto también las autoridades de la ciudad de Frías también asombradas por la calidad y la cantidad de participantes ahora estamos esperando ya la gente de Frías y de la provincia lo que se viene para el mes de septiembre con el Rally Aniversario Ciudad de la Amistad que será la segunda fecha de un campeonato provincial que por primera vez se realiza la primera será en el Sanjón en el mes de agosto y también la segunda el 27 de septiembre el aniversario Ciudad de Frías la segunda fecha y la tercera será en el mes de noviembre la finalización y premiación general con premios en trofeos y dinero que se realizará en la vuelta a Maquijata desde lo que es la localidad de Villa La Punta reiteramos entonces para el próximo 28 de junio edad temprana Frías del Club Biker Frías el final del campeonato allí en el Parque Municipal Ex Ademov la final del campeonato preparación que organiza el Club Biker Frías ahora si retomamos el rumbo de otra disciplina deportiva como es el fútbol amateur esta vez desde la cancha del Club Social y Deportivo Coinor con una nueva fecha para ser más preciso la primera del nuevo campeonato que organiza la nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de la Amistad en cancha del Club Social y Deportivo Coinor entre viernes y sábado se hizo disputar a través de la nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías con los siguientes resultados el día viernes Farma Frías empató en un tanto con Nacho a segunda hora también un empate sin tantos entre la Casa del Plomero y el Deportivo Cholla cerrando el día viernes por la noche un triunfo de Canalizar y los tres hermanos contra Agropecuaria ADC por 3 a 1 el día sábado a primera hora Kiosco Huatito empataba con los Canarios en un tanto Verdulería Lalo empató sin goles con Bulonería Frías a tercera hora Tornería Pineda derrotó por 1 a 0 al Deportivo Quiroz y a última hora del día sábado la mexicana goleaba por 3 a 0 al Deportivo Icaño libre en esta primera fecha M&M Deporte la próxima fecha que seguramente se va a resolver en la reunión de este miércoles se va a decidir aparentemente se jugaría la totalidad de los encuentros ya por las condiciones climáticas el frío el día sábado se jugaría a partir del mediodía la primera hora lo haría el Deportivo Quiroz y Kiosco Huatito segunda hora Casa del Plomero versus Nacho Verdulería Lalo enfrentaría Atornería Pineda Deportivo Icaño Bunería Frías Los Canarios La Mexicana Agropecuaria ADC enfrentará M&M Deportes Farma Fría versus Carnicería Los Tres Hermanos Libre el Deportivo Cholla y en esta oportunidad también hablando del deporte y del fútbol amateur tenemos que lamentar la pérdida de uno de los deportistas de la ciudad de Frías realmente lo que ha sucedido allí en el papi fútbol nos ha tocado a todos los frienses no tan solo los amantes del deporte sino a la familia friense ojalá que todo esto sirva para que de acá en más se puedan tomar los recaudos necesarios y por supuesto desde acá nuestras condolencias a la familia de este deportista y una tradicional familia de la ciudad de Frías muchos de ellos que practicaron desde edades tempranas el fútbol así que desde acá por supuesto nuestras condolencias a la familia de este deportista que ha perdido la ciudad de la amistad 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 de la amistad